¡Oh! 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 ¡Ya voy! ¡Lo bajo el poder! Ya están cerca con tus manos de Dragon Ball. Tengo un mal pretendimiento. ¿Quién será? Ahora vuelvo a vivir. ¡Dragón, dragón! Hola, vecino. ¿Necesitas algo? Si necesito algo, necesito apagarte una baliza por el ruido que estás haciendo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No seas tan agresivo! ¿Te gusta Dragon Ball, no? ¡Pues toma una baliza como Dios! ¡Manda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Baila ahora que somos! ¡Toma! 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 ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Genial! Le he dejado las cosas claras a ese vecino. ¡Oh! ¡En verdad veo estrellita! ¡Qué bonitas son! ¡Sí! ¡Ya lo veo ya! ¡Esto no queda así, papi! ¡Quieres hacer ejercicios para convertirme en la baliza más fuerte del mundo! ¡Ono a dos! 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 ¡Ono se me mantén fuerzas! ¡Nadie me podrá durar! Bueno, tendré que pensar en algo mejor. ¡Oye, Rimi! ¿Y si buscáis los siete vuelos de Dragon? ¿Le podrías pedir un consejo al Dragon? ¡Claro! ¡Le pediré que me convierta en Super Saiyan! ¡Y así tendré la fuerza subidiente para defender a Sergio! ¡Claro! ¡Esa no es mi idea desde el principio! ¡Vamos! ¡Vaya a encontrar las vuelos de Dragon en una vez! ¡Claro de ojos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya rollo! ¡Yo le he encontrado una pelota que hace un año que no veía! ¡Vimí! ¿Y si buscáis las vuelos de Dragon con este aparato que acabo de comprar? ¡Sí! ¡Con tu dinero! ¡Mirad! ¡Detecto una bola de dragón en esta zona, chicos! ¡Pero yo no veo nada! ¡Espera! ¡Creo que veo algo enterrado allí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tengo la primera bola de dragón, chicos! ¡Por aquí en la zona del sofá tiene que haber alguna más! ¡El aparato dice que está en el sofá! ¡Qué extraño! ¡Estoy justo donde dice, pero no la veo! ¡Espérate un momento! ¡Puede que la bola de dragón esté... ¡Debajo mío! ¡Soy una experta cazadora de bobos de dragón! ¡Qué suerte! ¡Allí se encuentra la tercera bola! ¡Al paso que voy, las voy a encontrar súper rápidas! ¡No, no! ¡Se puede saber qué está naciendo! ¡Pues intentando llegar a las cajas de las bolas de colores! ¿Dónde crees que va a estar una bola? ¡Es que no piensas! ¡Pero Nuno! ¡Ten cuidado! ¡Lo siento! ¡Con lo fácil que lo tenía! ¡Tengo un 3! ¡Yo tengo un 3! ¡Vale, chicos! ¡El radar me marca que hay dos bolos de dragón en la cocina! ¡Apurarla! ¡Una me dice que está en el horno! ¡Y la otra dentro del congelador! ¡Bueno, hay que pensar que no pasará nada lo malo! ¡Echo a mi entupus y teo! ¡Vale! ¡Apum! ¡Ya Ven congelador! ¡Apum! ¡La una bomba! ¡Ah~~ ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Está absurda, Té! ¡Porque ha llegado un momento de héroes! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Qué casualidad que el radar me marca que la bola de dragón está dentro del battle! ¡Pues vaya! ¡Canta! ¿No? ¡Qué gracioso! ¡Qué es esto! ¡Así! ¡Ay, no! ¡Por no! ¡Por favor! ¡La tengo! ¡Sólo me queda una, chicos! ¡Pero qué extraño! ¡En el radar la bola de dragón no para de dar vueltas! ¡Espera un momento! ¡Puede que esté dentro de la baladora! ¡De acercarme con mucho cuidado, chicos! ¡Aaah! ¡Está aquí! ¡Aaah! ¡Aaah, chicos! ¡Ve que el ojo te roga! ¡Ayuda! ¡Lo siento, mini! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el deseo de las balas del dragón se da miedo! ¡El hilo de lana rojo se da miedo por fin! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, monstruo! ¡Acude a mi llamada para confiuderme el deseo! ¡No! ¿Qué deseas, pequeña peluda? ¡Quiero convertirme en una perrita super saiyan de la poderosa! ¡Que así sea! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ya voy! ¡No mando el poder! ¡Sorgio! ¡Estoy hasta las calices de que sigas haciendo ruido! ¡Obre la puerta que te vas a encarar! ¡Oh, no! ¡Otra vez el vecino! ¡A mí, no te preocupes! ¡Esta vez hablo de yo con el vecino! ¡Hola, vecino! ¡¿Qué es lo de las narices?! ¡¿A un placer o más?! ¡Pero bueno! ¡Y esa perrita luminosa se piensa que me puedo hablar de esas maneras! ¡Te vas a encarar! ¡Chicos! ¡Hay un hombre al momento en el que me ayudéis! ¡Yo necesito que le deis like a este vídeo! ¡Y llevaste las manos conmigo! ¡Ayudadme a que la bola alfante se vea lo más grande posible! ¡Una vez llena el vecino mandado! ¡Oltad las manos! ¡Mimi, creo que te has pasado! ¡Oh, Paco! ¡Oh, Paco! ¡Oh, Paco, dice! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!